Mami Llevar al mercado ese bolso tan lindo, violeta a su lado Mami Yo quiero casarme Tener en mi vecina, sentir la emoción de quemar la comida Mami Por Dios te lo digo Seré muy feliz si consigo llevarlo al registro civil Mami No quiero ofenderlo Y siempre me dice mejor esperar a que pase el invierno Mami Ya van cuatro inviernos Los meses que pasan los voy anotando en mi viejo cuaderno Mami Yo soy grandecita No soy Avilay pero quedo muy bien cuando me hago mechitas Mami Por Dios te lo digo Seré muy feliz si consigo llevarlo al registro civil Al registro civil Al registro civil Mami Gracias por ver el video